La participación ciudadana se vive en Estación Central. Fue así como se implementó en tres sectores el programa piloto Diálogos de Barrio. Mediante reuniones semanales con los vecinos, se buscaba mejorar la comunicación y resolver problemáticas locales. Participación en Villa Brasilia. Durante la entrega de 70 nuevos contenedores de basura, las familias de Villa Brasilia votaron por el compromiso de cuidar el medio ambiente local.